¡Hey! ¡Vamos a bailar! ¡El saldito se basta! ¡Dale, sonora para mi compa Sotero! ¿Quién es esa niña tan bonita? ¿Quién es esa niña tan bonita? Jimmy, 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 la niña tan bonita Tiene una linda cinturita, tiene tan linda su boquita Jimmy, 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 tiene muchas cosas lindas ¡Qué sopa! Hasta Navojoa Para que lo bailen Me pidieron a niña que le hiciera una canción Me pidieron a niña que le hiciera una canción Pero yo no sé si le va a gustar Con mucho cariño se la voy a dedicar Me pidieron a niña que le hiciera una canción Me pidieron a niña que le hiciera una canción Pero yo no sé si le va a gustar Con mucho cariño se la voy a dedicar ¿Quién es esa niña tan bonita? Jimmy, 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 la niña tan bonita Tiene una linda cinturita, tiene tan linda su boquita Jimmy, 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 tiene muchas cosas lindas ¿Quién es esa niña tan bonita? Jimmy, 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 la niña tan bonita Tiene una linda cinturita, tiene tan linda su boquita Jimmy, 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 tiene muchas cosas lindas